Después de una larga ausencia Por allá nunca lo vi Porque ya no es uno solo y yo comprobé que es así Me siento muy orgulloso porque en él fue que nací Y aquí existen las vivencias que conservo para mí Gracia le doy a mis padres aunque hoy ya los perdí No tendría como pagarles la crianza que recibí Pero quedan mil recuerdos los que con ellos viví Pues con su gran enseñanza con mis hermanos crecí Para mis viejos queridos Ofelia Landines y José María Calderón Dios los tenga en la gloria Arma Julito González Arma Julito González A mis hermanos queridos que siempre los llevo aquí Volver a estar con ustedes es un honor para mí Por eso con gran orgullo esta canción la escribí Como un sencillo homenaje plasmado en este CD Danilo Osber Albeiro, Ofelia Sandra y Frigis También Reynel Calderón los que creyeron en mí Que me vieron en la lucha pero nunca sucumbí Hasta lograr ser cantante como se los prometí Hoy he cumplido un gran sueño que desde niño sentí Con esfuerzo y con constancia pero ya lo conseguí Cabalgando mi carrera al mundo lo recorrí Gracias a mi Dios bendito por iluminarme así Ser cantante es lo más grande que me haya pasado a mí Pues gracias a mi folclor otros pueblos conocí Con mi música llanera a muchos los divertí En Francia, Bélgica, Holanda y por España en Madrid En Málaga y Barcelona también pasé por allí En Córdoba y en Sevilla allá también me lucí Y hasta zapatí a un flamenco porque es el que manda allí Y en las playas de Marbella su calor lo recibí Pero me hizo falta el llano y por eso me devolví Ahí donde están las costumbres que desde niño aprendí Sigo cantándole al llano porque para eso nací Y como lo quiero tanto me voy a quedar aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.